¡Esto tráfico es mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¿No tienes miedo al arma? ¿Eh? ¿Eh? ¡Andale! Ahora sí, ¿verdad? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien hecho! ¡Ah! ¡Los policías vienen! ¡¿Lo ves?! ¡Esto es todo lo que tengo! ¡Aquílo! ¡Bien hecho! ¡Ahhh! 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 ¡Andale! ¡Oh! ¡Muere! ¡Ahhh! ¡Andale! ¡Andale! Oh ooooh aaaaaaa consiguieron un carro ay no quiero un carro Por aquí es un buen atajo Bien hecho, güey Bien hecho Sí, sí, aquí estamos Volando un avión Se pueden ver perfectamente los controles ¿Qué haces, güey? Es un pendejo Dale Au, no, viejo, no Au, maldito ¿Qué? ¡Dame a mí! ¡Nado! Se baja, rápido Y no se queje ¡No se queje! ¡Echa la mierda! ¡Sí! ¡Oh, wow! No era él Oops Oh Oh ah ching ching ching, oh no, cave, cave, cave que onda, osea, le disparo un monton de veces oh, destruye un vehiculo personal que le siente pagar un monton de dolares por la destruccion de un vehiculo bien hecho rápido bomberos, apagan mi vehiculo se esta encendiendo rápido rápido apagalo, no no oh dale le ooooooooooooooooooo Ahora eres lo que te ha dado como lo que te ha dado ¡No te ha dado! ¡Muy, fool! ¡No te pierdas muy grande! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos Rápido El dinero El dinero Rápido 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 De la tiendita Y como siempre No sé por qué siempre los de la tienda Siguen con vida aún Y después de que le das un balazo en la frente Oh, no No lo vi Mantenlo oficiales Tiene que morir Escueto Vamos oficiales Acabe con él ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde crees que vas? Ah Ah Dale Dale Ahora sí Desapareció el carro, ¿verdad? Muy bien Perfecto Sí Bien Hecho GTA Bueno, aquí voy a terminar Y ahora nos vemos en el próximo video Sobre No No Quator No 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 ¡Suscríbete!